En materia, yo creo que el día de hoy es bien interesante entender algunos detalles de todos estos hackeos, de todas estas situaciones que hemos tenido, porque como bien lo mencionas, pues no ha sido ni la primera, ni la última, ni la única. En ciberseguridad, hoy en día estamos diciendo que ya no se trata de si nos van a atacar o no, sino de cuándo va a suceder, es decir, es prácticamente un hecho que en algún momento vamos a ser víctimas de un ciberataque a nivel corporativo, a nivel personal. Entonces, yo creo que el tema se trata de comenzar a reflexionar precisamente en hacia dónde vamos, aprender de todas estas lecciones, aprender de todas estas situaciones que han pasado. Y que eso nos ayude, como en una forma de lecciones aprendidas, a mejorar nuestra postura de ciberseguridad, a mejorar nuestra prevención. Siempre, siempre, siempre va a ser mucho más barato prevenir que curar, como dicen por ahí, como dice el viejo y conocido refrán. Entonces, pues nada, yo quisiera empezar, vamos a hacerlo muy en modo conversatorio, yo quisiera empezar por explicar un par de técnicas, un par de ataques fundamentales, que son como el común denominador de todos estos casos que hemos visto en las últimas semanas. Y hay que empezar por hablar de la ingeniería social. La ingeniería social, tal vez muchos de ustedes ya hayan oído hablar del término, si no, yo se los voy a explicar acá muy rápidamente. La ingeniería social consiste simplemente en suplantar a las personas, en atacar directamente a las personas para que realicen acciones que normalmente no realizarían. Y esto fue fundamental en todos estos ciberataques que hemos visto en las últimas semanas. Tienen un componente, tienen un común denominador de ingeniería social. Uno de los exponentes de la ingeniería social que de pronto más conocemos es el phishing. Hemos oído hablar mucho del phishing, toda esa cantidad de correos electrónicos que recibimos con algún tipo de anzuelo, con algún tipo de señuelo para obligarnos o para intentar obligarnos que abramos los archivos adjuntos o que hagamos clic en un enlace. Pero aquí me llama la atención con estos casos que vimos del MGM y no sé si lo saben también, pero trascendió que durante la misma época del MGM toda la cadena de Cesar's Palace, que también es otra cadena de casinos bastante conocida en Las Vegas, pues estuvo bajo ataque por el mismo actor, por los mismos muchachos y con unas técnicas muy similares. Vamos a hablar un poquito de eso en detalle a lo largo de los siguientes minutos. Pero entonces entender que la ingeniería social es eso. La ingeniería social es ver cómo logro yo manipular a una persona que está al otro lado del correo electrónico, al otro lado de una línea telefónica, que está en un teléfono móvil, para que realice alguna acción específica. Entonces, desde la ingeniería social, pues hay varios temas que quiero que reflexionemos también hacia el final de la charla, y es qué tanto nosotros estamos concientizando a los equipos de trabajo, a las personas, a los proveedores que tenemos en nuestra cadena de proveedores, porque todas las personas que participan en esa cadena de suministro digital pueden ser eventualmente víctimas de ingeniería social. Y ahorita que entremos en detalle con estos diferentes ciberataques, también lo vamos a entender un poco más aplicado. Y pues por otro lado, entender de qué se trata este tema del ransomware. Yo siempre he dicho que el ransomware es un ataque de muy alto impacto, porque es un ataque que puede presentarse muy rápido, es un ataque que realmente tiene un impacto importante porque nos saca de operaciones, básicamente, ¿cierto? A nosotros como organización, o a cualquiera de las organizaciones que hace parte de nuestra cadena de suministro. Pero, ¿qué es realmente el ransomware? Vamos a hablar también entonces un poquito acerca de en qué consiste este tipo de ataques. El ransomware es, como su nombre lo indica, básicamente un virus, de los virus que conocemos de antaño, desde hace 20 años venimos lidiando con virus informáticos, pero que tiene una particularidad, y es que este ransomware lo que hace es encriptar toda la información que se encuentra en nuestros sistemas para poder después pedir un rescate. Los grupos de ciberdelincuentes lo que hacen es solicitar, pedir un rescate de esa información, es decir, que pagues un dinero para poder obtener de vuelta las contraseñas o las claves que te permitirían desencriptar esa información. Pero más allá del ransomware como tal, también creo que vale la pena entender cómo ha evolucionado este tipo de ciberataques. Hace algunos años, el ransomware que veíamos era muy simple, entre comillas, muy simple quiero decir, a través, por ejemplo, de un correo electrónico, y fíjese que ahí es donde se juntan precisamente esas dos técnicas de ataque, la de ingeniería social, con la de la infección, por ejemplo, por un virus que pueda contener un ransomware. Entonces, lo que tenemos ahí es que, por ejemplo, puede recibirse un correo electrónico con un archivo adjunto malicioso, que cuando la persona abre ese archivo adjunto, lo que hace es desplegar la carga útil, la carga infecciosa del ransomware, y comenzar por atacar el propio sistema donde se abrió ese correo electrónico, o donde se abrió ese archivo adjunto, encriptar los datos, y comenzar a buscar en otras máquinas que se encuentren conectadas dentro de la misma red de datos, comenzar a buscar otras máquinas vulnerables que puedan ser también infectadas de la misma manera. Digamos que ese es el funcionamiento en términos generales de un ataque de ransomware. Ahora, adicional a eso, ¿qué debemos tener en cuenta? Que el ransomware ha evolucionado. En una primera instancia, el ransomware lo que buscaba era simplemente encriptar y pedir un rescate. En una siguiente etapa, digamos, como de evolución de los ataques de ransomware, entonces viene un tercer factor de extorsión, que es el ransomware. Hoy en día ya no solo está encriptando la data para poder pedir el rescate, sino que también está haciendo una exfiltración, es decir, está extrayendo esos datos que se encuentran sensibles, pueden ser la mayoría bases de datos, datos de identificación personal y demás. Está extrayendo toda esa información para subirla hacia mercados negros y de esa manera poder ejecutar un mecanismo de extorsión adicional a la víctima de este tipo de ciberataques. Entonces, ya no solo le están simplemente encriptando la información y solicitándole el rescate, sino que para motivarlo, que usted pague, le dicen, bueno, pero es que si usted no paga, entonces vamos a publicar todos los datos que hemos exfiltrado para venderlos o simplemente publicarlos. Algunos actores de amenaza informática los hemos visto que ni siquiera los tratan de vender, simplemente los publican para afectar reputacionalmente a la empresa o a la organización que ha sido víctima del ciberataque. Pero viene otra etapa adicional de evolución en el tema del ransomware. El ransomware al principio era muy similar a los virus que conocemos, es decir, un ransomware creado que tenía una firma criptográfica que era de alguna manera fácil, entre comillas, de cazar a través de un antivirus porque obedecía a una firma de comportamiento muy específica. Pero ahora lo que nos estamos enfrentando es a una nueva técnica que se llama ransomware as a service. Así, digamos que el símil es muy parecido a lo que nosotros hacemos todos los días cuando entramos, por ejemplo, al Office 365, cuando utilizamos el OneDrive, cuando utilizamos todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de software as a service precisamente que utilizamos en nuestro día a día. Entonces, de la misma manera, hoy en día los ciberdelincuentes lo que están haciendo es han construido toda una cadena de ataque que consta de varias partes, porque ya son empresas cibercriminales muy bien posicionadas. Consta de una primera etapa en donde hay unos grupos que se dedican simplemente a utilizar unas herramientas que se llaman InfoSteelers, que infectan sus equipos, puede ser por la misma vía del phishing, por ejemplo, que no hacen absolutamente nada diferente a comenzar a extraer las credenciales, usuarios y contraseñas que se encuentran en ese equipo o en los equipos que tienen infectados. Esos InfoSteelers suben toda esa información de las credenciales capturadas a unos centros de comando y control mantenidos por los ciberdelincuentes y eso es un actor que conocemos hoy en día como Initial Access Brokers. Simplemente lo que hacen es extraer credenciales. Usted a veces ni siquiera se da cuenta de que tiene un InfoSteeler en su máquina porque no tiene ningún efecto visible. Simplemente extraen las credenciales, las suben a unos centros de comando y control y esas credenciales que han sido obtenidas por ese primer grupo de actores que son los Initial Access Brokers son los que luego los cibercriminales le venden a los actores que ya van a ejecutar los ataques. Les dicen, mire, entonces le tengo una base de datos de cientos, miles de usuarios y contraseñas, están activos, están vigentes y eso le sirve a usted para poder acceder a las diferentes plataformas que quiere atacar. Entonces, en términos generales, esa cadena delictiva hoy en día tiene varios actores. Estas personas que se encargan de obtener las credenciales y de venderlas y hay otros actores que se encargan de desarrollar estos virus completamente a la medida. Hoy en día nos estamos enfrentando a virus que son prácticamente a ransomware, mejor dicho, que son prácticamente personalizados. Eso nos pone un reto mayor porque ya no son las mismas firmas criptográficas, ya no son los mismos modos de operación de estos contaminantes, sino que ya como son personalizados prácticamente va a ser muy difícil que un antivirus tradicional logre captar o logre identificar esa actividad maliciosa porque ya se van es más por el lado del comportamiento específico de cada una de las máquinas o de cada uno de los contaminantes que quiere infectar estas máquinas. Entonces hay que entender inicialmente eso. Hay que entender que el ransomware ha evolucionado de una manera impresionante, ¿cierto? Que el ransomware está contemplando la exfiltración de la data, ¿cierto? En la mayoría de los casos lo que hemos visto hace algunos días estábamos haciendo una disección específicamente de un ransomware que se llama Lockbit, que lo que hace es infectar la máquina, generar la exfiltración de los datos antes de cifrarlos, exfiltrarlos hacia, creo que lo vimos, hacia un servicio que tal vez algunos de ustedes conozcan que se llama Mega.nz, que permite el almacenamiento de archivos gigantescos controlado por el ciberdelincuente y posterior a eso ejecutar la correspondiente encriptación de los datos para generar impacto visible hacia el lado de las víctimas. Entonces, digamos que entendido eso, existen dos tipos de acceso inicial de los cuales se vale el ransomware. Ya hablamos de uno, que es el tema de la ingeniería social. Es el típico, como les digo, hacer clic en ese archivo malicioso para poder desplegar la infección, que es la forma más simple de hacerlo. Pero hay otro, hay otra forma de acceso para el ransomware. Aquí es donde también quiero hacer un llamado a la reflexión en términos de hasta dónde nosotros mantenemos nuestros sistemas actualizados. Por supuesto, la vulnerabilidad informática de un sistema que se encuentra expuesto hacia Internet también es otro método de infección para estos ciberdelincuentes que utilizan el ransomware. ¿Qué quiero decir con esto? Un escritorio remoto expuesto, por ejemplo, un servicio que se encuentre completamente expuesto hacia Internet y que se encuentre desactualizado, que no esté asegurado, que no tenga una buena práctica, que no tenga una buena configuración, también puede ser un punto de entrada para los ciberdelincuentes. Y ese fue el caso, por ejemplo, de IFX, o lo que sabemos del caso de IFX, porque ustedes entenderán, aquí ya comienzan a entrar en juego otra serie de consideraciones para estas grandes compañías. Es decir, todos estos ciberataques se manejan con mucho secretismo frente a los detalles. Las diferentes regulaciones, las diferentes legislaciones en los países de América, no solo me refiero a América Latina, sino de América en general, requieren que este tipo de ciberataques sean publicados, es decir, sean informados hacia los reguladores, pero no requiere que se informe al público los detalles. Entonces, aquí hay mucho secretismo para salvaguardar, por un lado, la reputación de las víctimas, pero también para salvaguardarse de posibles oleadas de demandas por responsabilidad civil, por los manejos de datos que puedan haberse visto afectados en medio de estos ciberataques. Entonces, aquí tenemos que hablar de lo que conocemos, de lo que ha trascendido. De pronto hay algunos detalles adicionales, pero ese ha sido el factor común en estos ciberataques. En el caso del NGM y en el caso del grupo CISAR, hay algo que es bastante, bastante interesante para tener en cuenta. Y los voy a separar para que lo entendamos. Estos dos casos tuvieron como punto de acceso inicial un ataque de ingeniería social. Pero no fue un ataque de ingeniería social basado en phishing, no fue un ataque de ingeniería social basado en un correo electrónico, fue un ataque de ingeniería social basado en la suplantación de algunos funcionarios. En el caso del NGM, de hecho, lo que ha trascendido es que este grupo de ciberdelincuentes hicieron unas búsquedas en LinkedIn para poder encontrar quiénes eran las personas, quiénes eran los funcionarios que podían tener acceso a los sistemas que eran de interés para ellos. Y cuando encontraron una de estas personas, este grupo lo que hizo fue llamar al helpdesk de NGM, llamar a la línea de ayuda, a la mesa de soporte, pues mejor dicho, del NGM, suplantar a la persona que habían encontrado vía LinkedIn y lograron manipular a la mesa de ayuda de manera tal que les restableciera el acceso, es decir, básicamente que les restableciera la contraseña de esta supuesta persona que estaba siendo suplantada y al obtener esa contraseña fue que lograron entonces entrar a los sistemas y comenzar a desplegar todo el ransomware, comenzar a desplegar todo el contaminante en los diferentes sistemas de NGM. En el caso de CISARS fue muy similar, pero hay una pequeña diferencia. En el caso que también yo creo que vale la pena tener en cuenta esa diferencia para la reflexión que queremos hacer. En el caso del CISARS, estos actores maliciosos no contactaron a la mesa de ayuda, sino que contactaron fue a un proveedor de TI que era estratégico, un proveedor de infraestructura tecnológica que era estratégico para la cadena CISARS y a ese proveedor fue que suplantando a un funcionario de CISARS le dijeron al proveedor de TI oiga, lo que pasa es que lo mismo, necesito el acceso a los sistemas, pero en este caso ya no fue la propia mesa de ayuda, sino que fue un proveedor, un tercero, un actor dentro de la cadena de suministro de TI de esta cadena de casinos que es CISARS. En ambos casos, para entender de pronto la magnitud del ataque, sí, es importante tener en cuenta que estamos hablando de dos cadenas gigantescas. Uno normalmente piensa que el NGM es el casino de Las Vegas o que el CISARS, que todos seguramente lo hemos por lo menos oído hablar, el CISARS es el CISARS Palace, pero no, detrás de esto estamos hablando de dos cadenas gigantescas que no solo tienen casinos, es decir, el CISARS, por ejemplo, la cadena CISARS son los dueños, obviamente, del CISARS Palace, de un casino que se llama Río, del Link U, del París, de Jarras, es decir, tienen varios casinos dentro del Strip de Las Vegas. Es el mismo caso del NGM, que es el dueño, por ejemplo, no solo del NGM Grand, sino también del Cosmopolitan, del Bellayu, del New York, New York, del Excalibur. Entonces, cada una de estas cadenas no es solo un casino, sino que son un grupo de casinos y extendiéndolo más allá, no solo son el grupo de casinos, sino el grupo de resorts que están ubicados en diferentes lugares, en diferentes países, incluso, es decir, que tienen operación en diferentes países, no solo en Norteamérica. Entonces, fíjense que pensar en el acceso que pudo haber a través de una llamada, es que eso es lo que llama la atención de este par de ciberataques, a través de una llamada, y estaba leyendo, que estos actores, que estos ciberdelincuentes que se hacen llamar Scatterspider, son muy buenos en la suplantación telefónica. Esto me trae a la memoria, tal vez ustedes hayan oído hablar, en algún momento, del hacker más famoso del mundo, hace muchos años, que se llamaba Kevin Mitnick, que murió el año anterior, o este año, a principios de este año, murió recientemente Kevin Mitnick. Kevin Mitnick se hizo famoso básicamente por eso, porque él tenía la habilidad de hacer ataques de ingeniería social a través de llamadas telefónicas, exactamente la misma receta que estamos viendo, en este caso del NGM y del CISARS, casi que 15 años después, volviendo a utilizarla. Hay simples llamadas telefónicas que abren la puerta a un ciberataque de una magnitud de estas. En el caso del NGM, efectivamente, como lo mencionaba Ernesto al principio, en el caso del NGM, la afectación de los sistemas afectó los sitios web, afectó los servicios de reserva en línea, afectó el sistema centralizado de las llaves de los cuartos de hotel, afectó las máquinas, por supuesto. Tuve la oportunidad yo de ver algunos videos, pues que de hecho están rodando por internet, en donde grababan los casinos con las máquinas completamente apagadas o las máquinas con pantallas diciendo que estaban fuera de operación. Es decir, es un impacto a la operación de un casino de estos bastante, bastante importante. Dicen que el NGM, por ejemplo, tardó más o menos unos 10 días en recuperarse de este ciberataque. Es decir, en activar su plan de contingencia y poder comenzar a recuperarse, por supuesto, de manera paulatina, como en todos estos casos. Pero bueno, para un ataque de una magnitud de estas 10 días en recuperarse realmente es algo que uno puede decir son 10 días de pérdidas, pero es un tiempo realmente corto. Si lo comparamos con otros ciberataques que han hecho titulares en las noticias, como por ejemplo hace también poco el ataque de Keralti, que era el del grupo Sanitas, ellos, por ejemplo, tardaron meses enteros en recuperar las operaciones de salud, por lo menos en Colombia. Entonces, si lo vemos 10 días, sí, es mucho, es impactante, pero es un tiempo relativamente corto para una recuperación de un ataque de esta magnitud. En el caso del CISARS, lo que ha trascendido es que ellos pagaron el rescate, incluso se dice que ese rescate fue de más o menos unos 10 millones de dólares, pagaron el rescate para poder recuperar las operaciones muy en el corto plazo. Pero entonces, digamos que si ya es claro cuál es el impacto del ciberataque, no me quiero enfocar tanto en, sí, la pérdida de operación, sí, la pérdida de la información, la posible exfiltración, bueno, la posible no, de hecho, en estos casos hubo una exfiltración de la información. Entonces, yo creo que es importante que tengamos en cuenta cuál es el origen de estos ataques, porque ahí es donde yo quiero que centremos las reflexiones, inicialmente con el tema de MGM y con el tema de la cadena CISARS. Ahí es donde yo quiero que centremos las reflexiones inicialmente. ¿Cómo una llamada telefónica abre la puerta a un ataque de esta magnitud? Y yo les pregunto a ustedes, mis queridos bancaforistas, ¿qué estamos haciendo al respecto? Es decir, claro, este es un ataque que tiene una sofisticación tecnológica, pero fíjese que el punto de acceso siguen siendo las personas. Fíjese que el punto de acceso sigue siendo la concientización, la capacitación que nosotros estamos haciendo, o más bien la falta de concientización y capacitación que podamos tener frente a los diferentes actores, tanto que administran la tecnología, la información dentro de la organización, pero más importante aún, la cadena de suministro digital, todo el ecosistema de proveedores. Hoy en día nosotros tenemos que pensar, tenemos que asumir que el riesgo realmente no es solo el riesgo informático que podamos tener en nuestra organización, sino que el riesgo es realmente el riesgo al que está sometido cualquiera de los actores, cualquiera de los participantes en este ecosistema de proveedores con los que trabajamos hoy en día. Y eso lo vamos a ver mucho más magnificado si entramos a ver en detalle el caso de IFX. El caso de IFX es un caso clásico de afectación a un proveedor de TI que termina con un efecto dominó en varios países, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Guatemala, en Honduras, en México, en Estados Unidos, en Panamá, en Perú. Estos fueron los países afectados afectados por el ataque de IFX. Pero el ataque de IFX tiene otras consideraciones. Es decir, ya estamos claros en que el de los casinos tuvo un punto de inicio que fue la llamada telefónica, la ingeniería social, ¿verdad? Y desde ahí, una vez con el acceso a los sistemas, comenzaron a desplegar su contaminante. El ataque de IFX es un poco diferente porque el ataque de IFX comienza con un v-center. Ellos tienen infraestructura virtualizada. Entonces comienza con una vulnerabilidad existente, un v-center que se encontraba expuesto hacia Internet y que se encontraba desactualizado, que era vulnerable a un tipo de ataque o que tenía una vulnerabilidad que de hecho era conocida, que estaba registrada en el Common Vulnerability Exposure y todo. Y en este caso, el grupo que se hace llamar Ransom House, el grupo que perpetró este ataque en IFX, encontró esa vulnerabilidad, explotaron esa vulnerabilidad. Es decir, este es un tema que ya no tiene nada que ver con ingeniería social, sino con mera explotación de vulnerabilidad tecnológica, con un servicio desactualizado y vulnerable expuesto a Internet, explotan esa vulnerabilidad y el efecto que tiene la explotación de esa vulnerabilidad es que logran acceder a todos los hipervisores de la infraestructura virtualizada. ¿Cuáles son los hipervisores? Pues básicamente las máquinas que permiten la administración centralizada de la infraestructura virtualizada que tenía IFX. Pero vamos un poco más allá. ¿Qué pasa en el caso de IFX? IFX es la víctima de este ciberataque, pero ahí es donde se genera, como les decía, este efecto dominó porque es que IFX le presta servicios a muchísimas entidades en todos estos países que ya les acabo de mencionar. En el caso de Colombia hubo una afectación importante a nivel gobierno porque muchas de las organizaciones, muchas de las entidades de gobierno tenían su infraestructura o tienen su infraestructura contratada con IFX. Lo que significa que al salir de operación IFX salen de operación sus diferentes clientes. Pero yo les voy a contar un caso específico, caso de la vida real que nos tocó con un cliente también para que entendamos esta otra magnitud de este ciberataque. Yo tengo, nosotros trabajamos con una compañía, por supuesto no voy a mencionar nombres, pero trabajamos con una compañía que no tiene absolutamente nada de infraestructura o no tenía nada de infraestructura con IFX. Pero uno de sus servicios, un servicio administrativo específicamente, sí tenía, es decir, un software as a service que esta compañía había adquirido y con el que estaba utilizando, este proveedor de ellos sí tenía infraestructura o sí había basado su infraestructura en IFX. Entonces, cuando sale de operación IFX, sale de operación, por supuesto, el proveedor de este servicio que era un servicio administrativo sensible de mi cliente y termina afectando a mi cliente. Entonces, fíjese que a pesar de que mi cliente final no tenía ninguna relación directa con IFX, termina afectado por este ciberataque a través de esa cadena de suministro. Y es algo que hay que tener en cuenta también. Es decir, nosotros a veces pensamos, últimamente me ha gustado hacer un símil frente a esta situación y es con algo que es más común que utilicemos todos. Hablemos del Office 365, hablemos del OneDrive, hablemos del SharePoint, hablemos de ese tipo de tecnologías que probablemente muchos utilizamos en nuestro día a día. ¿Qué pasa en el momento en que un ataque de este estilo llegue a afectar, por ejemplo, a Microsoft y salga de operación el Office 365, el OneDrive, el SharePoint y todo este tipo de herramientas que utilizamos en nuestro trabajo del día a día? Es algo para reflexionar porque este ataque de IFX en menor medida es comparable con una situación como esta que les acabo de plantear. Entonces, fíjese que en ese caso terminamos afectados quienes utilicemos, es una situación hipotética, por supuesto, terminamos afectados quienes utilizamos los recursos de Microsoft, pero terminan afectados nuestros clientes que dependen del trabajo o dependen de los servicios que nosotros podamos prestar que hemos apalancado en este tipo de infraestructuras. Yo creo que ahí es donde viene realmente la magnitud de entender la magnitud de algo como lo que pasó con IFX. ¿Sí? Y yo creo que nos llama también a la reflexión desde el punto de vista de nosotros en este momento estamos analizando, somos conscientes de los riesgos de ciberseguridad que tenemos en nuestra organización, pero que tenemos también en nuestra cadena de suministro. Hoy en día, yo creo que todos en nuestras organizaciones utilizamos terceros, utilizamos proveedores para una o para otra operación. Entonces, ¿qué tan conscientes estamos de los riesgos? ¿Qué tan conscientes estamos de los riesgos que tienen estos proveedores, de los riesgos de ciberseguridad que tienen estos proveedores que nos están brindando el servicio a nosotros hoy en día? Y esa es una primera reflexión, ¿qué tan conscientes estamos? Yo creo que estamos muy acostumbrados a trabajar en los análisis de riesgos y de la buena práctica y el ISO 27001 y demás, ¿verdad? Pero, ¿hasta qué punto estamos extendiendo nosotros esos análisis sobre nuestros proveedores? Y yendo aún un poco más allá, ¿hasta qué punto nosotros estamos estableciendo unas responsabilidades con esos proveedores frente a la posibilidad de que se realice o se lleve a cabo algún tipo de ciberataque que los afecte a ellos y que por ese efecto dominó termine afectándonos nosotros. Eso a nosotros. Eso desde la perspectiva de riesgo. ¿Tenemos claros los riesgos? Creo que es la primera pregunta. Pero también con el ataque de IFX surge otra pregunta de esas incómodas pero que vale la pena reflexionar. ¿Hasta dónde tenemos nosotros definidos hasta dónde tenemos nosotros definidos planes de contingencia? ¿Verdad? ¿Hasta dónde tenemos nosotros planes de contingencia que nos permitan realmente entender cuál va a ser cuál va a ser la contingencia, cuál va a ser la continuidad, cuál va a ser el DRP, la recuperación de desastres ¿verdad? Que tenemos no sólo a nivel de nuestra organización sino que tenemos también a nivel de nuestros proveedores y a nivel de no sólo la cadena de proveedores sino a nivel de toda la cadena productiva digital que tenemos en este momento. ¿Por qué? Lo que sucede yo quiero hacer es un llamado a la reflexión frente a esto. Primero, recapitulando, ¿cómo estamos nosotros en la identificación de riesgos no sólo propia sino cómo estamos también en la identificación de riesgos en nuestra cadena de suministro, nuestro ecosistema de proveedores? Segundo, ¿cómo estamos nosotros en la definición de planes de continuidad de negocio? Volvamos a ese caso que les estaba contando hace un instante de mi cliente que no tenía nada que ver con IFX pero terminó afectado. Bueno, ahí tuvimos un llamado a la acción precisamente para entender qué va a pasar en caso de que alguno de esos servicios críticos que no está directamente relacionado con nosotros pueda ser objeto de un ataque y en ese sentido pues cómo lo vamos a recuperar, cuál va a ser nuestra continuidad. Entonces, ¿cómo estamos en riesgos? ¿Cómo estamos en planes de continuidad de negocio, de recuperación de desastres y demás? Y finalmente, ¿cómo estamos nosotros en términos de los planes de respuesta a incidentes? Es decir, ¿cómo vamos a actuar frente a un incidente propio pero cómo vamos a actuar frente a un incidente que se genere o que tenga su origen en alguno de los proveedores de mi cadena de suministro? Entonces, aquí estamos hablando de dos cosas, digamos, de dos ejemplos muy interesantes. Cuando vemos lo de los casinos MGM y CISAR estamos hablando de un ataque 100% iniciado por ingeniería social que tuvo el mismo efecto al final, salida de operación y demás. Y cuando hablamos del caso de IFX estamos hablando de un ataque que se inicia por una vulnerabilidad tecnológica en un sistema expuesto que al final vuelve al mismo impacto del de los casinos, una salida de operación con un efecto dominó gigantesco. ¿Sí? Entonces, en el caso de IFX yo creo que vale la pena tener en cuenta también hasta dónde llegan las responsabilidades del proveedor, es decir, para la magnitud del ataque y esto es una apreciación muy personal lo que les quiero compartir acá, el hecho de que casi que dos semanas después esté bastante recuperado toda la operación de IFX, pues creo que habla bien de alguna manera de su plan de continuidad, claro, hay una afectación, claro, hay una serie de problemas relacionados con eso, pero por lo menos no ha sido una recuperación que haya tomado meses como en otros casos que hemos visto, ¿verdad? Pero también yo creo que es un llamado para ver, bueno, en el caso específico de IFX cómo estamos estableciendo nosotros las responsabilidades con este tipo de proveedores de infraestructura tecnológica o en general con cualquier proveedor que tenga que ver que tenga unas operaciones sensibles para mi compañía o para el desarrollo de mi negocio. ¿Responsabilidades en qué sentido? Digamos que la reputación de IFX se ha visto severamente afectada por este ciberataque, claro que sí. La responsabilidad civil, hasta ahora ha habido mucho secretismo, por lo menos yo no tengo información de si hubo o no hubo finalmente fuga de datos de las diferentes máquinas que lograron verse comprometidas en IFX. Si esto llegara a ser así, es decir, si hubo una fuga de datos, hombre, viene un tema de responsabilidades civiles porque los datos que estaban almacenados en esa infraestructura eran datos sensibles para los diferentes países, incluso para la seguridad nacional, ¿verdad? Yo creo que eso es parte del secretismo precisamente con el que se ha manejado todo el tema, pero si llegara a haber fugas de datos, estamos frente a un problema de responsabilidad civil importante los invito también a que reflexionemos hasta qué punto nosotros hemos considerado la posibilidad de adquirir pólizas cyber, hoy en día existen pólizas cyber que nos ayudan por lo menos a amortiguar el impacto financiero que pueda tener una salida de operación de este estilo, bien sea por afectación propia o bien sea por afectación de un tercero, esas pólizas existen, algunas de ellas incluso tienen la posibilidad de activar servicios de primera respuesta y de análisis forense, nosotros por ejemplo en antifraude estamos recibiendo todos los todos los siniestros de pólizas cyber de una compañía canadiense que se llama SBS y pues por supuesto tuvimos una oleada de llamadas de siniestros relacionados con el caso de IFX y todos eran como con la misma con la misma con el mismo discurso, a mí no me ha pasado nada ¿cierto? me decían los asegurados a mí no me ha pasado nada pero mis operaciones se han visto afectadas por la afectación que tuvo este proveedor entonces fíjese que no se trata de un incidente propio del asegurado sino de un incidente de alguien dentro de su cadena de suministro que termina afectando ¿cuál fue la digamos como la reacción de muchos de estos asegurados? pues tuvieron que levantar por ejemplo infraestructuras de contingencia tuvieron que hacer una inversión que no contemplaban en contratar otras nubes en contratar otras infraestructuras en tratar de recuperarse desde los backups o desde los respaldos que tuvieran y todo ese tipo de cosas pues generan unos costos que bien eventualmente podrían llegar a ser imputables a IFX o podrían llegar a ser imputables a la a la póliza de cyber que tenían en mi caso yo hablo de la póliza de cyber pues básicamente porque era lo que les digo nosotros estábamos recibiendo esos siniestros y pues bueno se les dio la orientación acerca de cómo hacer las reclamaciones correspondientes entonces sí yo creo que aquí hay un tema que nos llama a la reflexión definitivamente riesgos continuidad y respuesta a incidentes no estamos exentos a que pasen este tipo de ataques no estamos exentos a que nuestros proveedores terminen siendo atacados de alguna manera pero lo que sí está dentro de nuestra responsabilidad tiene que ver principalmente con cómo vamos a reaccionar nosotros o qué tan preparados estamos nosotros para atender este tipo de situaciones pues eso era lo que les quería compartir yo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.